¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Está muerta, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Dónde está el cadáver? En el tercer piso, por aquí, por favor. ¿Estás segura que es más gratoso? Sí, sí. Damas y caballeros, acaban ustedes de ver un fragmento de Detrás del Espejo. Y la joven y talentosa actriz peruana Mayela Yoctia está con nosotros. ¿Cómo te va, Mayela? Buenas noches. La vi en un anterior programa de televisión mío con la señora Dina Paukar. Porque Mayelita hacía el papel de la joven adolescente Dina. Exacto. Ayer la vi a la señora Dina Paukar, vino acá. Porque está en esta campaña de UNICEF de las narices y todo. Claro, claro, claro. Es embajadora de la UNICEF. Y la veo más joven a la señora Dina Paukar. Y yo cada vez estoy envejeciendo. ¿Tú qué la tienes ahora, Mayelita? 26 años. 26 años, pero parece de 14. Ay, qué amable. No, no sé, amable, no. O estoy mal de la vista, no creo. A ver, déjame verse bien. A ver, mire. No, es que es mejor. Bueno, y Washington Bustamante es el productor de esta película. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Mayel? ¿Qué tal, Washington? Encantado. Washington, ¿por qué un cortometraje? ¿Por qué un cortometraje? Es una pregunta. De verdad, yo llego al cortometraje contratado. La idea arranca de Julio, que es el director. Este cortometraje, su tesis... Julio Ramos. Julio Ramos. Él es el director, él es peruano, pero estudia o estudió su maestría en cine en los Estados Unidos. Y esta era su tesis de graduación. Y bueno, dentro de la tesis tenía que ser un cortometraje y él decidió venir a Perú y este es su cortometraje. Hecho aquí en el Perú, con actores peruanos, etc. Con producción peruana, técnicos peruanos. ¿Tú lo conocías de antes a él? Conocí a su esposa porque juntos habíamos trabajado en televisión. Ok. ¿Qué habían hecho en televisión? Yo había, con su esposa, habíamos hecho un reality de estudiantes llamado La Beca. Ok. Y bueno, ambos trabajábamos en producción. Ok. Y bueno, ahí es donde la conozco a ella y luego ella se casa con Julio. La primera, el primer encuentro que tuve con Julio fue por Skype, porque él está en los Estados Unidos. Ok. Y me dijo, mira, quiero hacer un corto en Perú. Él estaba estudiando allá. O sea, estaba terminando de estudiar. Terminando su maestría. Digamos que esto era para graduarse. Exacto. Ok. Y nada, y entonces me dice, necesito, quiero grabar en Perú, necesito un productor en Perú, tú me puedes ayudar. Y le dije ya. Entonces hicimos toda la pre antes que él llegara. Luego él vino con dos amigos suyos de allá. Y bueno, y grabamos, hicimos el casting y todo. Hicieron un casting con él acá. Con él acá, sí. Pero tú ya le habías puesto el ojo a la mañana para ese papel. Exacto. Le dimos una serie de opciones. El guión es de él. Te dio el guión por adelantado. Por él, sí. Lo leímos y desglosamos el guión y comenzamos a hacer toda la pre antes que él llegara. ¿Había plata? Sí, de hecho la plata él la consiguió. La universidad le ha dado un porcentaje de dinero. Su universidad. Su universidad de allá le ha dado un porcentaje de dinero. Es una ventaja. Y aparte él consiguió dinero por su parte. Entonces él llegó con todo el dinero aquí, ¿no? Y aquí tratamos de manejarlo. ¿En cuánto tiempo han filmado? La grabación llevó una semana entera. Fue la quincena de agosto. Correcto. Pero toda la pre y la... Bueno, con todo ha llevado casi seis meses, ¿no? La pre, la grabación y la postproducción. Casting, etcétera, todo eso. Todo eso. Antes de la grabación. Exacto. ¿Tú tuviste que presentarte un casting? Tuve. Justo Washington fue el que me llamó. Él te llama. Él me llama. ¿Qué te dice? ¿Qué te pide? Que justo necesitamos una chica que sea joven, es una madre joven y sencilla que trabaja en un hostal. ¿En un hostal? Y, bueno, me presenté porque dice que la trama me dijo que era muy interesante y la leí y me gustó. ¿Qué prueba te hicieron? Leí. Leí. Leí el guión, parte del guión. Parte del guión. El papel que te correspondía a ti. Exacto. Con la entonación adecuada. Entonación adecuada. Ah, sí, pero el beso. Naturalista total. Naturalista total. ¿Cuánto tiempo antes tuviste el guión en tu poder para prepararte? ¿O fue ahí en el momento? No, habrá sido... Una semana. Una semana. Una semana antes. Tuviste tiempo, entonces, de ver más o menos cómo era tu personaje, ¿no? ¿Y cómo preparas un personaje? Porque, ¿cuál es el proceso tuyo como actriz de irte más o menos interiorizando con lo que ese personaje debe ser? Primero, escuchar al director qué es lo que busca o qué es lo que quiere sobre esta actriz. Justo, esta actriz estaba en cinta, embarazada de seis meses y yo también estuve hace cuatro meses día luz en ese entonces. No me digas. Sí. ¿Es tu primer hijo? Es mi primer hijo. ¿Es varoncito? Es varoncito. ¿Y qué nombre le han puesto? Gael. ¿Gael? Sí. Ay, caray. Y relacioné mucho de que podía ser ese personaje ya que había vivido esa etapa, ¿no? Ah, el embarazo. Como que era muy familiar para mí y metía yo mis cositas cuando me acordaba que en un momento u otro de una situación dramática yo podía decir algo gracioso como que quiero ir al baño o algo así. Algo así, correcto. Y siempre pasaba eso en mi vida personal y justo habían frases del texto que eran muy similares a los que yo viví, ¿no? Hubo esa conexión. Exacto. Digamos. Como que el personaje justo fue apropiado para mí. ¿Qué hace tu personaje en la película? Mi personaje se llama Rosario. Rosario es pareja de Ernesto, que es Marcello Rivera. Correcto. Son jóvenes. Son jóvenes que están encargados de un hostal. ¿Son los cuidadores o algo así? ¿Los administradores? Entre los administradores. Somos encargados porque el administrador viajó en ese entonces y nos dejó, ¿no? A cargo del hostal. Es uno de los tantos miles de hostales pequeños que hay en este país. Porque este es el boom de los hostales, ¿no? Exacto. Bueno, en los últimos años, ¿no? Sí. Y de hecho es parte de la que toma el corto, ¿no? Claro. Porque hay, bueno, no es una idea, en verdad es una realidad que en muchos de estos hostales hay gente que graba a las personas en minoraciones sexuales y vende estos videos. Bueno, ha habido casos que hay un mercado de esto. Hay un mercado. Hay un mercado de esto. Es como nace la idea porque Julio, cuando viene a Lima, él tenía la idea de hacer un corto vinculado con la corrupción y él, cuando viene a Lima, va a Polvos Azules y se le acerca un señor a ofrecerle un DVD grabado en un hostal. En un hostal. Entonces, él lo compra, lo ve y de ahí conjugan las dos ideas y dice, oye, mira, este es un nuevo mercado que no conocía de Perú y voy a jugarlo con la corrupción y arma detrás de él. Porque, claro, mucha gente decía, no, los que están grabando en los hostales son del zinc. Lo que están, es una mafia de gente que está haciendo un negocio. Exacto. ¿No es verdad? Sí, es cierto. Chantaje sexual y cosas así, ¿no? Sí, y nada, y de hecho la idea nos sirvió, ¿no? El mercado nos sirvió para plasmar la idea y ha tenido muy buena acogida. Muy buena acogida. Ha estado muy bien. Acabamos de ganar un premio en Los Ángeles. Eso es lo que he leído. Sí, acabamos de ganar. ¿Qué premio es ese? Es el premio a mejor cortometraje del Palm Spring Festival, que se llegó en Los Ángeles. Hace un par de semanas ganamos el, como decir, el premio mayor y esto nos hace estar entre uno de los preseleccionados para las nominaciones al Oscar, que son el próximo año. Bueno, ahí van a tener que competir con una cantidad enorme. Sí, de hecho son alrededor de 80 cortos ganadores de diferentes festivales en el mundo. De diferentes festivales en el mundo. El jurado es el encargado de decidir si va a... Pero tienen que ser exhibidos en Los Ángeles, ¿verdad? No. Para poder postular a Los Ángeles. No, en cualquier festival del mundo. Hay ciertos festivales alrededor del mundo cuyos cortos ganadores califican a este grupo selecto, por decirlo así. Que está próximo a... Que califican. Claro, califican. ¿Es tu primera experiencia cinematográfica? Es mi primera experiencia cinematográfica. Nunca... ¿Tienes dedos de organista cinematográfico? ¿Te has sentido bien haciendo esto? Es muy interesante porque yo... El productor es un cargo muy raro. Yo siempre digo, ¿qué cosa tan rara? ¿Cuáles son sus expresiones? No se sabe bien. Bueno, es... Pero todo el mundo lo mira a él. Sí. ¿No? Falta sal en mi ensalada. Están almorzando. Falta sal en mi ensalada. Pregúntale al productor. Todo es el productor. ¿Qué tienes temática? Es muy pacético. Es sí. Falta el asal. Estamos mal en el rating. Todo es el productor. Claro, con productores que la verdad uno finalmente no sabe bien qué hace. Hace un poco de todo. Falta plata, el productor. El vestuario está mal, el productor. Se peleó la actriz con el actor, el productor. La verdad es un poco de todo. Es lo que hacemos. ¿De dónde tenés esta vocación? ¿Eres medio apóstol? ¿Eres mártir? ¿Eres consejero familiar? No, nada, pero... Porque tú sabes que los actores son raros. Sí. Y los actores... ¿Hay algún actor... ¡Ay! Somos raros. Ya lo dije. Yo creo que no... Caprichosos. No. Dijo. Qué generalizado. Se levantan con un pie incorrecto esa mañana. Y el productor y ese productor... Es que con ella no te ha pasado eso. No, con ningún... Por ahora. Por ahora. Espérate que le den el Oscar o algo y ya va a ser... Ya, nada, no. Puede ser así o no. No, no, no. Siempre la humildad presente. Siempre. ¿Vas a seguir siendo humilde? No creo. Che, hermano. ¿Qué tal? La sencillez yo creo que siempre... No, siempre. Siempre mis raíces, siempre mi sencillez. ¿De dónde salí esto? ¿Cuáles son tus raíces, mamita? Que te dan condición de humilde. Mis raíces... Yo soy de un lugar de bajos recursos, ¿no? Sí, claro que sí. Y estoy muy orgullosa de eso. Somos varios así, por supuesto. Sí, y mis raíces son piuranas también. Saludos para Piura. ¿De qué parte tienes, mamita? Piura, Piura. Ayabaca. De Ayabaca, Dios mío. Claro que sí. Ayabaca, claro. Bueno, que sigan trabajando ustedes en esto que les gusta, porque estas son pasiones, muchachos, como ustedes saben perfectamente. Sí, de hecho. Y como dice en la gran película de Campanella, la película El secreto de sus ojos, una pasión es una pasión. Hay momentos que dicen, una pasión es... Uno puede cambiar de partido político, uno puede cambiar de Dios, pero no puede cambiar de pasión. Y el asesino era un fanático de Racing Club de Avellaneda. Entonces el tipo estaba en el estadio. Bueno, qué maravilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.